Hola gente, antes de empezar te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, así que te dejo con el vídeo, adiós. Hola gente, bienvenidos a otro canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de Clash of Clans y bueno chicos, estamos aquí en mi aldea de hace tiempo y hoy chicos, como han visto en el título, lo vamos a pedir primero aquí y hoy chicos vamos a poner a mejorar por fin ya el ayuntamiento a nivel 4, ya tenemos todo al máximo fíjense ya no me dice más nada para mejorar, tenía solo el ayuntamiento y esto a nivel 5 para el 6, ya tengo todo al máximo así que como les digo siempre, tengan todo al máximo sin pasar, uy se me olvidaron los muros bueno fue lo único que se me olvidó porque no me lo recomienda pero bueno no hay ningún problema también vamos a poner a investigar los bárbaros para llevar todo ahí al máximo, todo bien y ahora chicos ya se puede mejorar el ayuntamiento y mejorar los bárbaros como han visto en el título como han visto en la miniatura, vamos a visitar algunas aldeas de suscriptores ahora si viene lo chido y vamos a ver que errores, que cosas se pueden acomodar y todo eso así que bueno, tenemos por ejemplo aquí tenemos a, vamos a ver con un suscriptor fiel vamos a ver con los suscriptores que me comentan y si siempre me comentan, vale porque los que me comentan siempre van a ser lo que voy a estar visitando así que vamos a ver, por ejemplo así me recuerdo rápidamente, pues me recuerdo de Izanuco pero vamos a ver, vamos a visitar la grande Izanuco, ah no, no tiene una otra corta más grande bueno, visitamos esta Izanuco que es front 1 a nivel 35, vamos a ver y vamos a recomendarte algunas cosas, Izanuco este, ah bueno, está destruida, no lo puedo ver pero por lo que veo un ayuntamiento nivel 7 con muros al 5, no está bien, Izanuco mejora todo antes de pasar de ayuntamiento sé que yo no lo he hecho con los muros esta vez pero yo siempre lo hago así que es una recomendación, vale, este, hago, hago este, este tipo de vídeo así nada más mejorando algo y visitando aldeas porque no tengo mucha mira, Deadpool también es un suscriptor, un suscriptor fiel porque no tengo, no tengo buen internet en este momento y no quería hacer ataques, vale vamos a ver, Deadpool, ayuntamiento 9 con estos muros, no sé yo, no sé yo yo por lo menos tengo, sé que tengo estos, pero en mi cuenta grande sé que tengo estos pero en algunos tengo varios al 8, varios al 9, pero bueno, está bien, no, te lo perdono porque yo también los tengo así y un ayuntamiento 9 sin reina arquera, pues yo no sé muy bien, Deadpool, o sea deberías tener una reina arquera por aquí creo que este almacén, este almacén creo que va acá, si no me equivoco y todo eso pero bueno, otra de las cosas que no me gusta de este almacén es que si yo quiero el Elixir pues ataco por este lado y ya me llevo el Elixir, si ataco por este lado me llevo el oro y si ataco por este lado tengo aquí tres almacenes perfectamente que los puedo aniquilar perfectamente, vale también las cohetes de defensa los tienes muy bajos, vale o sea, tienes al nivel 5, ah bueno, este está a nivel 6, este te lo paso pero no es el nivel, es el nivel de ayuntamiento 8, vale y algunas torres de magos te falta subirlas a algún nivel, bueno, nivelar las cosas antes de pasar al ayuntamiento como les he dicho a todos y vamos a ver que tienes en los campamentos, vale bueno, un golen al 1, bueno, te lo paso porque me imagino que eres recién pasado del ayuntamiento porque, por lo que veo y bueno, un rey nivel 8 que si lo pudieras tener un poco más avanzado y la reina arquera pues sería perfecto, ¿no? o sea, te falta mejorar algunas torres de arqueras y te falta mejorar algunos cuñones pero bueno, poco a poco se va creciendo, ¿no? se va creciendo toda la aldea así que vamos a visitar a otro suscriptor, vamos a ver quién está por aquí conectado bueno, vamos a visitar a este que se llama el gánster así que vamos a visitarlo, vamos a ver qué aldea tiene este oro y nada, vamos a ver, vamos a ver qué pasa vale, tiene, vamos a ver yo imagino que es el ayuntamiento 11, bueno increíble que tenga un suscriptor con el ayuntamiento 11 así que un saludo al gánster si está viendo este video bueno, todo al máximo, ¿no? me imagino, o sea, es cristal 1 pero tiene todo al máximo, ballestas al 5 bueno, no, está mejorando aquí una torre arquera que todavía no la tiene al máximo pero bueno, no, o sea, a ver, te falta, vamos a ver qué te falta todavía, ¿vale? creo que te falta mejorar algunos, un nivel más las torres de arquera, si no me equivoco las torres de mago, las de arquera ya las están mejorando pero bueno, una buena aldea, creo que tienes todo al máximo los reyes son 50, así que bueno, una estructura también muy buena me imagino, es una base buena, así que un saludo al gánster vamos a visitar a otra aldea, a ver qué nos conseguimos por acá qué suscriptor podemos visitar aquí, a ver vamos a visitar a Axel no, vamos a visitar a Javi, que también es un suscriptor muy activo y siempre me comentan, entonces vamos a visitar a Javi para ver qué... para ver su aldea, nivel 78 vamos a ver qué tiene Javi bueno, un ayuntamiento nivel 8 con muros casi al máximo estos muros me imagino que todavía te falta por nivelarlos no vayas a pasar de ayuntamiento sin nivelar esos muros también te falta aquí mejorar esta torre arquera que la están mejorando esta torre arquera, esta ya la tienes al 10 y las demás ya las tienes al 10 la perforadora del chile también la tienes un poco bajo el almacén del hichiro oscuro no tengas los almacenes ahí obviamente esto es una aldea de copas pero no, no, no tengas... mira, estás regalando aquí y de paso la tienes medio inactiva Javi un saludo para ti, bro pero como ves, estás regalando ahí muchos botines y muchas cosas y además aquí tienes el hichiro oscuro así que mucha gente ataca nada más por eso y bueno, cuando puedas sube el nivel del rey a nivel 7 y a ver que más nos encontramos por acá por Clash of Clans, ¿vale? he estado un poco inactivo los últimos días en Clash of Clans, bro iba a decir, bro, es... chicos y... y sí, pues... la verdad es que tengo que pedirles disculpas pero no he podido estar más inactivo vamos a visitar la aldea de AyoGamer que siempre me comenta bueno, no siempre me comenta pero siempre me es que leí por el clan así que vamos a visitar la aldea creo que es la aldea del clan, por cierto no me recuerdo muy bien, pero bueno ya saben que se pueden unir al clan ¡ay, bro! bueno, una pena, AyoG, un saludo sabes que te he intentado por lo menos de beber tu aldea pero... pero lastimosamente estaba destruida, ¿vale? así que un saludo y vamos a ir de nuevo a mi aldea a ver una última aldea a ver quién es el afortunado vamos a ver quién es vamos a ir a social recuerden que se pueden unir al team de Dani19 como clan, ¿vale? vamos a ir tenemos a Oliver Oliver no nos puedo dejar por fuera que Oliver siempre me comenta y todo así que un saludo para ti Oliver es un suscriptor bien activo sigue así y nada la gente que sea más activa pues yo lo voy a estar saludando bien porque ha pasado con todo al máximo mira este este es la... vestida en el ayuntamiento 6 todo al máximo y ahora se está... bueno, a esto no lo tiene al máximo pero ya lo estoy mejorando sé que la tenéis destruida pero... me... me... quería comentarlo porque tienes todo al máximo así que... y ahora has hecho el trabajo muy bien Oliver mejoraste al máximo y ahora es que estás pasando el ayuntamiento así que bueno este video ha sido un poco corto hemos revisado algunas aldeas así que si te gusta este video dale like comenta compártelo con tus amigos para seguir creciendo activa la campanita y... y que más ah bueno chicos rápidamente tengo para grabar juegos de computadora así que el juego que quieran pues me... me lo pasan juegos de PC ya me he descargado Fortnite que se puede venir al canal dentro de poco y también me he descargado YouTubers Live que sé que es un juego un poco viejo pero... pero bueno para que lo tengan en este canal y traer otro tipo de contenido así que un saludo y nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!